Wow Presenta WowMX.TV WowMX.TV Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Hola, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Hoy es el 13 de septiembre y en México se conmemora la batalla donde mueren los niños héroes. La batalla donde se culmina el conflicto, la guerra con los Estados Unidos y donde México pierde la mitad de su territorio. Hoy también es un día para conmemorar y aunque voy a decir algo políticamente no tan correcto. Mucho se ha criticado de que, bueno, Juan Escutia no existió, si se aventó con la bandera. Bueno, hay muchos datos históricos que nos indican que quien sí murió acribillado y que murió por las bayonetas norteamericanas fue el capitán Margarito Suazo en la batalla de Molino del Rey. Para quienes no están en México no sepan muy bien, Molino del Rey es un lugar cerca del bosque de Chapultepec, cerca del castillo y cerca donde se ubica, se ubicaba donde vivía el presidente en la casa residencial presidencial de Los Pinos. Entonces, también tenemos que, resulta que si hubo una persona, un militar que murió por las bayonetas estadounidenses envuelto en la bandera, esa bandera fue devuelta al gobierno de México por los Estados Unidos, estaba en West Point, durante el periodo del presidente José López Portillo. Así también la bandera que fue arriada del castillo de Chapultepec, también fue arriada también, y también fue devuelta a México, se encuentran ya en el castillo de Chapultepec, que es ahora el Museo Nacional de Historia. También algo que es importante quiero comentarles de este día es que si los niños héroes existieron en razón de que fueron unos jóvenes cadetes del colegio militar, que algunos no eran de la ciudad ni de cerca a la ciudad, uno era oyente de Nayarit, otro era de Chihuahua, otro era del Estado de México, pero entonces de una zona muy lejana, y hubo algunos que no pudieron irse a sus casas y decidieron quedarse. Y no todos murieron. Quien hace el mito de los niños héroes fue un general, Miguel Miramón, que sobrevivió a ese combate, a esa batalla. El general Miramón lo reconoce, lo hace para conmemorar a sus compañeros, nada más que no se lo reconocen a Miguel Miramón porque fue general conservador en la guerra que hubo civil de los liberales contra los conservadores. Y bueno, este niño héroe que tengo aquí lo venden en el castillo de Chapultepec, lo encontré en el Museo Nacional de Historia en la tienda y bueno, lo agregué a mi colección, pero lo quise traer para conmemorar este día. Sin embargo, también quiero hacerles un comentario. Karl Marx decía que cuando México pierde la mitad de sus territorios en la guerra con Estados Unidos, esto crea el ferrocarril interoceánico estadounidense que va del océano Pacífico al Atlántico, perdón, del océano Atlántico al Pacífico. Y que cuando se crea este ferrocarril es cuando se crea el capitalismo moderno. Y precisamente esa es la piedra de toque de nuestro programa de hoy, acerca de lo que está pasando en el mundo, este análisis estratégico, qué está pasando, la guerra en Ucrania, antes la pandemia, la crisis inflacionaria. Está sucediendo que ahora parece ser que Rusia y China van a elaborar una nueva moneda a partir del yuan y del rublo para hacer la moneda BRICS. Y todavía no salvemos el alcance de esto para equilibrar lo que es la moneda estadounidense como referente. Además de eso, tenemos que en la reunión de Davos de hace algunos meses, George Soros comentó que la guerra en Ucrania es el principio de la Tercera Guerra Mundial. Simultáneamente, Olaf Scholz, el canciller alemán, anunció que va a invertir 100 mil millones de euros, 100 mil millones de euros, y lo oíste bien, lo escucharon bien, para rearmar al ejército alemán. Al mismo tiempo, parece que América Latina y gran parte del Caribe se están yendo sus gobiernos democráticamente hacia la izquierda. Desde un punto de vista heterogéneo, no todas las izquierdas son iguales, pero se están yendo. Estoy escuchando un poco de ruido de fondo, si quieren ponerle silencio por ahí un poco. Y bueno, Juan Carlos Juárez, si nos quieres comentar tu visión de lo que está pasando, tú que has sido diputado con mandato cumplido, experto en temas de seguridad social, pero que también has sido como diputado, experto en esa diplomacia parlamentaria, has estado en muchos sitios, tienes una visión global. ¿Qué opinas, Juan Carlos Juárez, de todo esto? Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, General Oropesa. La realidad es que estamos viviendo en Argentina este proceso inflacionario que es muy fuerte, que es muy duro, y que afecta a todos los sectores de ingreso pico. Ahora, esto tiene que ver con una situación que nació con la pandemia, se agravó con la invasión de Rusia a Ufraña, y esto trajo oportunidades, digamos, para Latinoamérica, pero también trajo inconvenientes que tienen que ver con los insumos, que tienen un alto valor al tipo de cambios que manejamos en la región. Creo que China y Rusia son dos sectores que no se pueden desatender y que pueden significar una oportunidad o un riesgo para el mundo. En este mismo momento, en Ginebra, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas está elevando un informe que se refiere a las violaciones a los derechos humanos en la región de Xinjiang. Esto ha generado una fuerte discusión con China, que está buscando aval en el resto de los integrantes de esta comisión a los fines de derechos de Xinjiang. No es la primera vez que China padece este tipo de denuncia. Y Rusia, que maneja energía básica central, que uno de los primeros damnificados precisamente es Alemania, por eso debe tener que ver esta decisión de invertir fuertemente en las Fuerzas Armadas, creo que nos pone ante una situación de lo que no se hablaba hace muchísimo tiempo, que es una especie de paz armada. Es decir, los países desarrollados están mirando su posición en función de fortalecerse el equipamiento y el armamentismo. Y la verdad que eso no es bueno, no es una buena noticia, no es alentador, pero es un dato de la realidad que no podemos soslayar. Creo que los giros que está habiendo en Latinoamérica con distintos gobiernos tienen un dato muy importante, Mario, que es la estabilidad. Digo, ha habido un cambio en Uruguay del centro izquierdo a la centro derecha y hay equilibrio. Ha habido un cambio en Chile muy fuerte, de la centro derecha conservadora a una centro izquierda moderada y están las cuestiones en equilibrio. Y el rechazo de la nueva constitución. El rechazo de la nueva constitución en Chile. Claro, el rechazo. Eso puso equilibrio también, porque creo que hay un error. La sociedad chilena buscaba una constitución ayornada y contemporánea, no la constitución de un nuevo orden, como pretendieron los constituyentes. Y el cambio más fuerte que tuvo la región fue el de Colombia. Vemos ahí a un ex guerrillero que se blanqueó frente a la democracia, que fue alcalde de Bogotá, como un petro, que ha decidido y ha tomado por la vía democrática y de elección el gobierno de Bogotá, pero que ha hecho un equipo de gobierno con representantes de distintos sectores. Y eso le ha puesto un equilibrio también a su gobierno. Ahora, hay que prestar atención cómo está funcionando Estados Unidos, las dificultades que tiene. La posición de Canadá, que es una posición muy importante del continente, y obviamente la posición de México, que de alguna manera es la bisagra entre Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Y atención, América Latina se ha convertido en la piedra preciosa sobre la que los países europeos, sobre la que China y Rusia quieren venir a explotar, porque ya no pueden seguir explotando a Rusia, perdón, a África, como dijeron hasta acá. Bueno, ahorita nos dice Juan Carlos Juárez algo muy importante, porque América Latina estaba entre los libros blancos que habíamos examinado antes, estaba entre los libros blancos y estratégicos, sobre todo de Europa y de China. Pero a partir del conflicto en Ucrania, estas variables cambiaron. Regresando de la pausa comercial, vamos a platicar con el general europeo de su visión de cómo están operando estas situaciones en cuanto a los conflictos armados en el mundo. No se vayan, regresamos en un momento. Gracias. Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de seis meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te Llevo Conmigo. Escritor, el periodista, el galerista. ¿Y quién sabe cuántas cosas más? Y lo que se acumula en la semana. Esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes allá adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando. Simplemente lo que les acabo de leer. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio que también es un cantante muy famoso escribe una canción que se llama Mary Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo, está perfecto. Y ahí tenemos a este personaje. Es fácil dibujar. Así que, pues, anímense. Pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble. Sandy, ¿sabes que te quiero muchísimo? En esa plaza, en ese jardín y tenemos la conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche. Entonces, es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy Karime Vadín. Yo soy Ludwig Tapia y esto es... Suena el fonógrafo. Pero no se olviden de seguir la transmisión en nuestro sitio oficial de wowmx.tv. En este sitio increíble y, por supuesto, estás siempre vinculando la música con tus artistas favoritos y llevándolo hasta tu hogar. Y qué mejor lugar que aquí, en Sueñorama de Plaza Central. Estamos aquí para todos ustedes y como estamos trabajando, vamos a mostrarles hoy un pequeño streaming. ¡Gracias! Y de eso y de más que vamos a estar platicando con Renata. ¿Cómo estás? Muy contenta, Gabriel. Muchísimas gracias por el espacio. Muy feliz de que por fin está peli. Y nos trae todo, todo, o sea, harto, harto que platicar. Mucho chisme, vaya que sí hay, ¿eh? En relación con los Óscares, ¿no? Que fueron este domingo pasado y vaya que sí. De más. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! Quiero decirte que si eres una de esas personas que está todo el tiempo esperando que llegue alguien para motivarle, para decirle algo bueno, para que reconozca lo bueno que haces al mundo. WowMX.tv Bueno, pues estamos con la caricatura de Fernando Morales donde ahí parece que hay un nuevo orden que amenaza al mundo y bueno, pues parece que muchas cosas van a cambiar demasiado rápido y todo fue a partir de la pandemia. General, antes de que entremos al tema, un comentario sobre hoy 13 de septiembre y de los niños héroes y la guerra con Estados Unidos, mi general. ¿Sí, cómo no? ¿Ya empiezo? Sí, por favor. Bien, uno de los capítulos más tristes y luctuosos de México, pero a la vez que también enorgullece a todos los que tenemos orígenes militares, es precisamente la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Perdiendo, ganamos. ¿Ganamos por qué? Pues porque fue un ejemplo de Pundonor, fue de entrega, de sacrificio, el máximo sacrificio que puede hacer una persona en aras de algún ideal, pues es su vida. Y en este caso, pues los seis niños héroes ofrendaron su vida. Pero, ¿por qué llegamos a esto? ¿Qué, por qué, por qué fue esta situación? Bien, el siglo XIX estuvo plagado de violencia, solo tuvimos una pequeña parte de paz en el siglo XIX, que fue solamente con el odiado régimen, bueno, repudiado por la historia, por algunos historiadores, inclusive por la versión oficial del gobierno de la República, de Porfirio Díaz. Pero fue el único periodo de paz. ¿Y qué pasó todo lo demás? Pues hubo infinidad de pequeños deísmos, hubo divisiones muy fuertes, conservadores contra republicanos, republicanos contra federalistas. Se hizo aquí un galimatías. Recuerden que aquí tuvimos, inclusive la cuestión de intervenciones extranjeras mucho, muy fuertes. Esa falta de visión geopolítica de nuestros gobiernos en alguna época, hizo que perdiéramos todo este, ese gran territorio que teníamos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no ocupábamos el territorio que teníamos. No tuvimos esa visión de perder la Alta California. La Alta California es la quinta economía actualmente del mundo. Nadie se interesó en ese, en conservar todos esos territorios. Ni Nuevo México ni Arizona tampoco. Ni Nuevo México ni Arizona tampoco. Estaban abandonados. Así es. Y una parte de Texas, ¿no? También estuvo abandonado 10 años antes. Efectivamente, ¿no? Entonces, cuando la pérdida de Texas es otra cosa trágica, ¿no? No fue contra el ejército de los Estados Unidos. Fueron contra los propios agentes que permitió México que la poblara, ¿no? Y también muchos tejanos de origen mexicano, mi general. Exactamente. No nada más de origen anglosajón. Ambos se unieron contra el México. Todos esos pecados, pues los llevamos siempre, ¿no? Un país que no está unido pierde muchas cosas. Y eso nos ha pasado periódicamente a lo largo de nuestra historia. Ojalá que no se vuelva a repetir esos tristes esos tristes mensajes que, pues, no son mensajes. Son ejemplos de lo que no debe de ser y que se repiten constantemente a lo largo de nuestra historia. Por eso hablar ahorita de conservadores y de liberales y de no sé qué para mí resulta absurdo. Somos un solo país y debemos de ver hacia adelante, hacia adelante, buscando mejores estadios de desarrollo de nuestra gente. Bien, dejemos ahí ese comentario para no herir susceptibilidades de nadie, sobre todo en México. Vamos a ver qué está pasando con las Fuerzas Armadas en el mundo. Creo que estamos entrando a un nuevo periodo de armamentismo. a raíz de la guerra que se está llevando de Ucrania contra Rusia, o Rusia contra Ucrania, que nos va a llevar a situaciones muy comprometedoras. Rusia está en un plan bastante intransigente. No le ha afectado ninguna de las sanciones que le han impuesto los Estados Unidos y sobre todo porque Europa está muy dependiente del gas y de los energéticos de Estados Unidos. Debemos de ver la realidad socioeconómica y sociopolítica que se vive en toda esa región. Y vemos que toparse con la realidad pues es más fuerte que estar haciendo estudios y demás. La alianza con China, la alianza con China pues va a ser bastante de cuidado para los Estados Unidos y para las naciones del mundo occidental. También ellos están entrando a una lógica de de carrera armamentista, la amenaza contra Taiwán cuando fue la señora Pelosi para allá y veo los medios de comunicación que cruzan constantemente el mar de China para invadir ahí Taiwán los drones los aviones mantienen y buques chinos mantienen bloqueado prácticamente a Formosa. Toda esa situación creo que los Estados Unidos hasta ahorita pues han sido muy cautos pero pero quién sabe cuál vaya a ser su reacción cuál va a ser los efectos que vaya a tomar en el mundo. Ellos siempre han estado muy muy adelante en todo lo que se llama armamento es el país no me cabe la menor duda es el país más poderoso del mundo con unas fuerzas armadas que son hoy por hoy las más poderosas que existen en el orden de tal manera de que va va a ser no va a haber ganadores ni perdedores por ahí decía que la próxima guerra mundial no se sabían los resultados pero sí que íbamos a a volver a la era de paleolítica ¿no? diciéndose haciendo una referencia a que nos íbamos ir a se iba a destruir la civilización tal como la conocemos no quisiéramos que el mundo llegara a estos momentos esperamos que la la diplomacia se imponga pero las circunstancias que estamos viviendo la pandemia nos enseñó muchas debilidades que hay en las cadenas de suministros y la dependencia que había de China una de las cosas de los resultados de la visita del secretario de estado norteamericano aquí a México una noticia buena el día de hoy vamos a empezar a hacer chips ¿no? así es por ejemplo pues para reducir cierta de cierta manera la dependencia de la de China y ojalá que hubiera una visión comercial más amplia aquí en México nosotros tenemos una más de dos mil kilómetros de frontera y creo que no los aprovechamos nos sigue faltando esa visión aquí hago alusión esa visión geopolítica de nuestros gobernantes no me quiero ganar la mala voluntad de nuestros gobernantes diciendo esto pero es una es una realidad meridiana muchos decían China decía que si tuvieras unos cuantos kilómetros ellos iban a ser maravillas bueno nosotros tenemos muchísima frontera con ellos y tenemos conflictos también mucho comercio mucho intercambio económico cultural pero creo que deberíamos de tener mayor cantidad de negocios deberíamos de tener una economía mucho más potente mi general aquí lo voy a aquí lo voy a interrumpir un poco porque quiero intercambiar con Juan Carlos Juárez un poco lo que dice el general el presidente de México ha anunciado y me parece que es inminente hay una reunión de las Américas pronto y el presidente de México ha insistido en este multilateralismo que desde hace mucho Juan Carlos Juárez hemos tocado y que en este sentido multilateral de comercio pues también Estados Unidos y Canadá deben de estar incluidos ¿cómo ves esto en el marco de lo que es pues inminente una guerra de bloques ahora contra los BRICS que podría ser Rusia China pero incluso hasta la India y Brasil ¿cómo ves tú de eso desde la perspectiva sudamericana latina Juan Carlos? Yo creo que lo que nosotros necesitamos en América Latina es tener condiciones de competitividad y fortalecernos todos los países de Latinoamérica en este momento tanto China como Estados Unidos están compitiendo en Argentina y también Canadá por la extracción del litio hay un gobernador en el norte de la provincia argentina que es Gerardo Morales que él dice bueno hay un límite para llevar el litio a granel porque yo quiero que se comience a producir en Argentina baterías y productos que se hacen a través del litio también hay una fuerte competencia por el cannabis Canadá ha introducido también en esta provincia del norte y el gobierno dice bueno perfecto van a cosechar van a sembrar carnavi bueno pero lo van a reconvertir en Argentina no se van a llevar a granelo no se van a llevar en fardos el carnavi van a producir los aceites y los productos medicinales que tienen una cadena de valor agregada muy importante para que le quede un mejor ingreso en la región y eso tiene que ocurrir en toda Latinoamérica en Argentina y en la región China está en materia alimentaria llevándose todos los alimentos en materia de lo que es el transporte fluvial interviniendo de manera muy fuerte está interviniendo en el sistema de ferrocarriles es decir que se están involucrando con nuestras economías ahora tiene que ser en un nivel de equilibrio y Estados Unidos tiene que ayudar en esa competencia no tiene que sentirse como el único capaz y posible de articular en América Latina tenemos que nosotros buscar nuevas salidas y el conflicto el conflicto es la economía el conflicto es el poder económico el valor de la moneda y si los BRIT logran establecer una moneda propia pone en tensión el dólar pone en tensión el euro entonces estas son las nuevas discusiones que se están dando en el mundo y también China ahora quiere intervenir y competir en materia de hidrocarburos lo está haciendo Estados Unidos también ha venido por vaca muerta es uno de los reservorios hidrocarburos más grandes que hay en el planeta entonces creo que lo que tenemos que buscar los países de la región es hacernos fuertes y sumar en la cadena de valor no quedarnos con la extracción de los productos primarios con los costos más bajos bueno yo creo que lo que dice Juan Carlos Juárez es fundamental agregar valor a esas cadenas y precisamente en el marco de que pues si vienen las energías limpias pues vamos a necesitar baterías no solamente para los automóviles para los celulares que son a partir de litio pero por ejemplo en Chile el principal comprador de litio es China por ejemplo y que tiene entonces de todos de todos los ángulos que veamos hay disputas de China y Estados Unidos o es por el litio que es el el mineral estratégico o el producto el oro blanco lo esencial del futuro pero también vemos que si Taiwán vemos que si la moneda quizá estemos ya ante los umbrales de este nuevo orden del que hemos platicado vamos a ir a la siguiente pausa comercial y regresando hablamos de esto donde también tiene que ver por supuesto las fuerzas armadas del mundo no se vayan son unos animalitos preciosos ¿verdad? es un animal de compañía de fácil manejo si te fijas son pequeños el que tú tienes ya no es tan pequeño te traje uno de alrededor de seis meses vamos a ver como les comentaba los próximos estrenos una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te llevo conmigo escritor el periodista el galerista y quién sabe cuántas cosas y lo que se acumula en la semana esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes ahí adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando simplemente lo que les acabo de leer en esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio que también es un cantante muy famoso escribe una canción que se llama Marry Me Cásate Conmigo como ustedes conecten con el dibujo está perfecto y ahí tenemos a este personaje es fácil dibujar así que pues anímense pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble en esa plaza en ese jardín y tenemos la conchita y está la casa llamada casa de la Malinche entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana Coyoacán en particular hola que tal yo soy Karime Vadín yo soy Ludwig Tapia y esto es Suena el fonógrafo pero no se olviden de seguir la transmisión en nuestro sitio oficial de wowmx.tv en este sitio increíble y por supuesto siempre vinculando la música con tus artistas favoritos y llevándolo hasta tu hogar y que mejor lugar que aquí en Sueñorama de Plaza Central estamos aquí para todos ustedes y como estamos trabajando vamos a mostrarles hoy un pequeño streaming de que blanca rompiendo el silencio ese es lo más honesto que yo ahora puedo escuchar por favor déjenos bailar y con Renata. ¿Cómo estás? Muy contenta, Gabriel. Muchísimas gracias por el espacio. Muy feliz de que por fin esta peli. Y nos trae todo, todo, o sea harto, harto que platicar. Mucho chisme vaya que sí haya. En relación con los Óscares, ¿no? Que fueron este domingo pasado y vaya que sí. No dar a nadie por ella ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! Quiero decirte que si eres una de esas personas, que está todo el tiempo esperando que llegue alguien para motivarle, para decirle algo bueno, para que reconozca lo bueno que haces al mundo. Wow.mx.tv Bienvenidos de nuevo. Pues, insisto, siempre los cortos platicando entre nosotros se ponen muy buenos también. Hay una cosa importante que platicaba con el general Oropese y con Juan Carlos Juárez. ¿Dónde es que el mundo parece que se está rearmando? Alemania ha anunciado este rearme. Olaf Scholz, el canciller, de 100 mil millones de euros. También el tema es que lo que ha hecho que muchos estados europeos se rearmen por el peligro de Rusia. Precisamente el incremento que tiene que haber en el armamentismo por un posible conflicto en Taiwán. Y también las fuerzas armadas latinoamericanas, pues, eventualmente también van a tener que rearmarse. Ahora, hemos visto por las experiencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial que estos rearmes o estos ejércitos que están armados tarde o temprano usan sus armas. Por supuesto, ese es un aprendizaje que espero que ya, en términos de esa curva, ya hayamos entendido que estos rearmes pueden llevar a, pues, catástrofes, conflictos que no sabemos ahora por la fuerza, por la gravedad, por la intensidad, por el impacto de las armas que hay ahora, ¿a dónde pueden desembocar? General, ¿cómo ve estos temas de este refuerzo armamentístico que está viviendo el mundo? Bien, hay que tomar en cuenta también la actitud de la OTAN. La OTAN ha estado correzcándole la panza al diablo también porque está invitando a varios países que colindan con Rusia para que se incorporen a su organización. Bueno, Rusia se ha impuesto, por ejemplo, se oponía contra lo de Suecia, también Turquía. Turquía finalmente autorizó que Suecia se incorporara a la OTAN. Finlandia, que, pues, está en las puertas de trasera de Rusia, pues, también se quiere incorporar a la OTAN y así varios países. Pero no perdamos de vista que, ¿por qué no ha caído fácilmente el país que invadió Rusia? Pues, fácil, porque simple y sencillamente los Estados Unidos, la OTAN y varios países europeos han estado apoyando con armamento moderno que inclusive les cuesta mucho trabajo manejar a los propios ucranianos, ¿sí? No les están enviando lo más sofisticado que tienen porque piensan que pueden perder la secrecía de ese armamento los norteamericanos. Mi general, aquí lo interrumpo un poco. El arma blindada, el tanque, ya ha visto sus debilidades y que a lo mejor ya pasó de moda porque han sido muy vulnerables la invencible fuerza de tanques que tuvo un día la Unión Soviética y ahora Rusia, quedó muy vulnerable ante las nuevas armas, las Javelin y todas esas, ¿cómo ve? Así es, pero no solo eso, también su fuerza aérea ha sufrido grandes bajas. Hasta un país islámico le ha estado enviando drones a Rusia, le ha vendido drones, hablan de dos mil, dos mil drones. Entonces, hay muchas cosas que debemos de analizar muy detenidamente. Primero, la economía de Rusia, ¿hasta cuándo va a aguantar esta carrera armamentística? No olvidemos que precisamente la guerra de las galaxias causó la caída, entre otros factores, el factor Reagan y el factor Papa de la Unión Soviética. ¿Por qué no pudieron sostener el tren de gastos, no? El estar inventando nuevas armas no es tan fácil, ¿no? Y estar inventando todos los recursos de la economía que se podían emplear para mejoramiento social, para mejoramiento de las comunicaciones, etcétera, en diferentes rubros de las necesidades de un país, se emplearon para la carrera de armamento. Eso, eso debemos, yo creo que los Estados Unidos lo deben de estar analizando, ¿no? ¿Qué tanto va a aguantar? China, en cambio, China tiene muchos recursos, tiene una economía mucho más fuerte que la de Rusia y la de muchos países. Solamente, mi general, que ahorita China, por la reaparición de la pandemia y el extenso calor, se ha visto frenada un poco su industria. Sin embargo, también desde el lado de Rusia se pensaba que iba a tronar por la cuestión económica y la venta y la compra de petróleo que han hecho en Medio Oriente y en Asia, del petróleo y los recursos rusos, han hecho que no se socave su economía. Juan Carlos Juárez, hay un tema importante que tocó el general de Refilón y que me parece sustancial. Recordemos que en los 60 se asoció la carrera del espacio, la carrera espacial, al poder de las superpotencias. Desde que Yuri Gagarin fue el primer hombre en dar la vuelta a la Tierra, por parte de la Unión Soviética, Valentina Tereshkova, la primera cosmonauta mujer. Y ahora estamos viendo que también hay una carrera por el espacio. China, por ejemplo, tiene ya una pequeña estación espacial funcionando en este momento. Y Estados Unidos está a punto de lanzar el cohete Artemis, el cohete más potente en la historia y todo para volver a la Luna y eventualmente de ahí hacer el brinco a Marte. Estamos volviendo también como parte de esta geopolítica a la carrera por el espacio que hubo en los 60s, que se dejó por mucho tiempo, que se activó con la guerra de las galaxias con Reagan, pero que después parece que se dejó de largo. Y ahora volvemos a la carrera del espacio. ¿Cómo es eso, Juan Carlos Juárez? Bueno, Mario, ¿no había sido Julio Werner el primero a dar vuelta a la Tierra? Claro. Bueno, llegó a la Luna, ¿no? Llegó a la Luna Julio Werner. Bueno, la verdad que lo escuchaba al generador de Pesa con atención, con todo ese conocimiento y ese bagaje de conocimiento que tiene, de experiencia personal. Y la verdad que tocó temas muy importantes, que da para otro debate también. Bueno, hoy la competencia, más allá de lo económico, lo financiero, está en el espacio. Está en quién instala y coloca más satélites. Ya nadie discute por las millas marinas de la costa cuánto se pertenece. Hoy se discute el espacio aéreo. Bueno, es decir, donde está vos, donde está el generador de Pesa, donde estoy yo, tenemos cientos de satélites que están dando vuelta, tomando información, transmitiendo información, procesando datos. Y ese es uno de los vectores del poder y de dominación que se está competiendo. Y Rusia, perdón, China, es uno de los competidores más importantes que tiene Estados Unidos en ese sentido. Por eso, digamos, es también ese conflicto, esa tensión permanente entre Estados Unidos y China. Y después, obviamente, la Unión Europea, también Rusia. Y todo tiene que ver con la economía. Todo tiene que ver, en definitiva, los conflictos, los grandes conflictos mundiales, han tenido que ver o con la escasez o con quien tiene mayor abundancia. Siempre ha sido económico. Y la pelea por el espacio, y el espacio de Latinoamérica, es un espacio en disputa. Cuando se habla de acuerdos económicos a lo largo de Latinoamérica, si queremos para simbolizar a lo largo de los Andes, tiene que ver con la ocupación del espacio aéreo. No solo con lo territorial, no solo si se va a hacer un nuevo canal en la zona de Nicaragua. Si no tiene que ver con la ocupación de ese espacio. Y ese espacio tiene que ver con el control de la producción, no solo de la producción metalmecánica, la producción de la robótica, sino que tiene que ver con la producción agrícola. Vos sabés muy bien que hoy se mide, en tiempo y en plazo, con esos satélites, las posibilidades y las capacidades de las tierras para la producción, para las pampas, en el caso de Argentina, o de Brasil, o de Uruguay, o de Paraguay. Entonces, creo que ahí hay un nivel de competitividad muy importante. Hay una guerra oculta ahí, una guerra que está en penumbras, por la tecnología, por la digitalización. Claro que sí. Y la pandemia aceleró ese proceso. Lo tomó, tomó a Estados Unidos y a la Unión Europea, lo tomó, digamos, de manera desprevenida. Cosa que no sucedió con China. Voy a dar un dato, un dato que es menor, pero que tiene mucho que ver con todo lo que se disputa. La telefonía celular china, la más conocida, la Samsung, compite con la americana. Es decir, Android contra el smartphone. Entonces, ¿qué ocurre ahí? La tecnología china, cuando vos le compras un teléfono, te pide comprarte el teléfono de origen estadounidense. ¿Para qué? Para sacarlo del mercado. Para sacar directamente esa tecnología del mercado e invadir el mercado con su propia tecnología. Esa es la guerra que se está disputando. ¿Y para eso, de qué se requiere? No se requiere de armas convencionales, seguramente de General las conoce muy bien. Se requiere de un arma central, que es la inteligencia artificial, que es lo que se está desarrollando como nueva forma de dominación de los países que tienen esa voracidad por tener el control del resto del planeta. General, ya con el almirante habíamos tocado un tema importante. Con el almirante Pereira Bordón, habíamos tocado un tema importante y que tiene que ver con el nuevo orden, que son estas llamadas guerras híbridas. Donde en la guerra híbrida se utilizan para presionarse entre sí los gobiernos y los estados nacionales temas como el de la migración, manejar la migración para invadir al otro a través de la migración. Temas que tienen que ver con los temas medioambientales. Sí estamos viviendo como parte de este nuevo orden que sí se están empleando las guerras híbridas entre las grandes potencias. Estamos viendo caravanas de migrantes de muchas nacionalidades y muchos latinoamericanos, africanos, haitianos que a través de México llegan a Estados Unidos en muchas cantidades, pero están perfectamente organizados. Estamos viendo también que ha pasado algo increíble casi de la época de la Segunda Guerra Mundial que es que están llevando a muchos niños, los están llevando a niños ucranianos, los están llevando a Rusia para reeducarlos. Entonces, sí está pasando un tema que estamos volviendo a ciertas cuestiones que creamos ya rebasadas y otras que se están inventando y será parte de este nuevo orden. ¿Cómo ve, general, el tema de esto de las guerras híbridas? Bueno, las guerras híbridas es precisamente una combinación de muchas formas de agresión o de dominio, ¿no? Más que de agresión, que buscan dominar a otro país. ¿Qué está pasando en ese aspecto? Bueno, tiene usted razón, Juan Carlos también tiene razón donde todo lo que explicó se relaciona con la economía porque la economía también es una forma de presionar la producción de diferentes formas, no solamente con las fuerzas armadas se están presionando, ¿no? Recuerdo que en alguna ocasión cuando era presidente Nixon declaró, puso a sus tropas, a todo el ejército de Estados Unidos, lo puso en pie de guerra, decretó una movilización y fue para calmar a la Unión Soviética en ese entonces. ¿Qué dijeron? Ah, caray, ¿verdad? Esto es una forma de presionar de manera geopolítica, ¿no? Las fuerzas armadas de los Estados Unidos, cada una de por sí misma puede llevar a cabo una guerra de principio a fin, incluyendo su fuerza aérea, no se diga la Armada de México. El Coast Guard es la cuarta marina más potente del mundo, ¿verdad? Así que podemos ver realmente la potencia que tienen los Estados Unidos en materia bélica. Las guerras híbridas, ¿a qué nos llevan? Puede haber terrorismo, terrorismo que puede ser simulado de cualquier manera o puede ser abiertamente declarado. La competencia económica, que también forma parte de una ofensiva. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes trataron de... hasta hay películas de eso, trataron de falsificar las libras inglesas. Sí, tenían a los mejores falsificadores que los tenían en prisión y muchos de ellos eran judíos, ¿no? Y los empleaban para falsificar y tronar la economía de Gran Bretaña con libras falsas. Efectivamente. Entonces, estamos hablando de una serie de agresiones. Los agentes secretos, los agentes simulados, las organizaciones que van en apoyo de determinadas políticas, las políticas que la ONU pone en vigor en el mundo, muchas veces no son del agrado de un país y sin embargo las tienen que aceptar. ¿Verdad? ¿Por qué? El hecho de que Nicaragua haya enviado tropas no tiene un gran ejército ni nada, ¿no? Digamos que envió simbólicamente cierta cantidad de soldados para participar en unas maniobras con Rusia y las maniobras que participó también China en la parte más oriental de su territorio. General y Juan Carlos está muy bueno el tema, hay que hacer un volumen 2 de este nuevo orden, el tiempo se nos acabó, pues yo quiero agradecerles muchísimo y otro día seguimos platicando y hacemos uno de guerra híbridas. Juan Carlos Juárez y General Oropesa les agradezco mucho y a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video. Se fue volando el tiempo. Se fue volando. Buenas tardes y buena suerte. Hasta luego, buena suerte. ¡Gracias! MX.TV ¡Presento! ¡Wow! 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 MX.TV